Denuncia RCN Denuncia de noticias RCN En total abandono se encuentra el cementerio central Uno de los más emblemáticos del país Delincuentes permanentemente roban empleados y visitantes Roban las letras de las tumbas de los expresidentes Y las bóvedas están a punto de caerse El cementerio central es uno de los sitios emblemáticos de Bogotá Un lugar que guarda la historia de los personajes más importantes de Colombia Pero que también está cayendo en el abandono Algunas bóvedas están a punto de caerse Eso para arreglar un mausoleo le ponen más trabas que el licuemare Imagínense Las letras de las tumbas de personajes como Alfonso López y Virgilio Barco Cada vez son menos Esas son las letras que se las han robado Las de cobre Allá abajo de Alfonso López Sí se dio cuenta de Alfonso López Entonces se las robaron ¿Y se las robaron para qué? Para la fundición El consumo de drogas y los constantes robos Espanta hasta los mismos celadores del cementerio Aquí dentro Denuncian que los delincuentes tienen días específicos para robar Un día que se presenta muchísima mayor inseguridad El día lunes que es cuando el cementerio es visitado concurrentemente por turistas y por nacionales Las autoridades competentes anunciaron que realizarán un plan para devolverle la tranquilidad al cementerio central ¡Gracias! ¡Gracias!